Arroz con leche Con leche me quiero casar con una señorita de la capital Que sepa querer, que sepa cantar, que se atraviesa y le guste jugar A quien querer, a quien cantar, hacer travesuras y reír sin parar Yo soy la princesita, la hija del rey, me quiero casar y no hallo con quien A quien querer, a quien cantar, hacer travesuras y reír sin parar Yo soy la princesita, la hija del rey, me quiero casar y no hallo con quien